Hola amigos y amigas de KL tenemos una situación dramática viviendas que se han destruido han sido prácticamente destrozadas por estos aluviones las fuertes lluvias están afectando a todo este sector quédate muy atento a la información que te vamos a entregar ahora un deslizamiento de tierra causó el derrumbe de 10 viviendas en Caracas, Venezuela esta situación se generó luego de fuertes precipitaciones que se registraron en el país y que ocasionaron inundaciones en varios estados fue este martes 26 de abril cuando se registró el colapso de una estructura multifamiliar en el sector de los flores de Katia en la parroquia Sucre de Caracas muy cercana a la clínica popular de esta manera se pudo observar en videos que circularon en las redes sociales y que luego fue confirmado por los bomberos de Caracas las lluvias comenzaron durante la noche del 25 de abril y en el transcurso del 26 de abril se registraron fuertes lluvias en varios estados del país por ejemplo en Caracas se inundaron varias casas como algunos puntos de la autopista Francisco Fajardo lo que dificultó el tráfico de vehículos también se registró un deslizamiento de tierra en el sector San Rafael ubicado en el kilómetro 3 de la carretera El Junquito esto bloqueó el paso de vehículos en ambos sentidos son al menos 12 estados en Venezuela que se han visto afectados por estas fuertes precipitaciones que se registraron en el país durante estas últimas horas entre los estados más afectados se encuentran Táchira, Mérida, Zulia, Falcón el distrito capital en este último varias casas se desplomaron debido a la débil infraestructura en zonas populares también una de las infraestructuras más afectadas fue una escuela debido a esto 900 niños no podrán retornar a clases presenciales según informaron los medios locales en el estado de la drive